Saludos soy Caín de Game Oxygen y hoy es 19 de Julio, asi que MK1 sale en EXACTAMENTE 2 meses, y estos 2 meses a la serie de juegos se me van a hacer ETERNOS, porque EN SERIO ya quiero tenerlo en mis manos, y es que CASI todo lo que he visto del juego, me ha ENCANTADO, CASI, de hecho hay algunos cambios y cosas con las que definitivamente no estoy de acuerdo, y es mas, gracias a una pequeña encuesta que hice en mis redes sociales, me di cuenta de que no soy solo yo que ando de cristalito, y que esas mismas cosas a muchos de ustedes tampoco les agradan, cuales son esas cosas que ni a mi, ni a ustedes, ni a nadie le gustan? Descubrelo aquí! Comencemos con la primera, EL DAÑO, esto es algo que quiero pensar o por lo menos tengo que el juego esperanza va a ser arreglado cuando el juego salga, la cantidad de daño que hacen los personajes EN EL juego, por el momento, y por lo menos en lo que pudimos descubrir en la prueba de estrés del juego, la version de MK1 que existe actualmente tiene unos valores de daño ALTISIMOS, nada más con no ser demasiado manco, podrás realizar combos sencillos de 300 de daño sin problemas, y ya ocupando solo una barra para mejorar el movimiento, facilmente puede llegar a los 450 o algo asi, y si consideramos que el monto de vida de cada personaje en promedio es de 1000, pues digamos que esto es bastante grave, en un par de combos mas o menos decentes, podrás matar o por lo menos dejar a punto de morir al rival y ademas, practicamente sin utilizar tus recursos. Y cuando digo sin utilizar recursos, lo digo en serio, en este momento y por como esta programado del juego, la verdad no hay ningún tipo de incentivo real para hacer combos utilizando a los cameos, ya que incluso sin ellos y haciendo combinaciones basicas en el suelo como en los juegos pasados, practicamente estaremos borrando la mitad de la vida del rival por cada combo que hagamos. Siendo honestos, MK1 tiene que buscar una forma de incentivar el uso de las nuevas mecanicas, mas alla del factor WOW de los combos largos, porque por el momento, puedes jugar como en los juegos pasados y no solo vas a estar bien, sino que ademas vas a estar haciendo una barbaridad de daño. Ya voy a hacer un video totalmente enfocado en el gameplay del juego y en los cambios que no me gustaron, pero creo que seria una buena idea esperar a la Beta de Agosto para ver que tantas de estas cosas se modificaron antes de la salida del juego. Pero hablando de cosas que cambiaron, cambios a la historia y a la ESENCIA de los personajes. Ya hemos hablado de que la saga MK es especialista en destruirse y reinventarse una y otra vez, esto hace que cada juego nuevo sea una oportunidad de corregir los errores pasados y sobretodo de que siga sorprendiendo a los fans. El asunto es que eso tambien tiene su lado oscuro, ya que no siempre utilizan lo que si funciona y en lugar de ello destruyen todo, tanto lo malo como lo bueno, para comenzar desde cero. Y eso hace que algunos de los CASI 100 personajes que ha tenido la saga MK hasta el momento, jamas hayan alcanzado su propia identidad, incluso teniendo mas de 20 años desde que debutaron. Digo, sabemos que Scorpion tiene su cuerdita Get Over Here y que Sub-Zero echa hielo y nadie puede vencerlo, pero personajes como Rain, por ejemplo? Tuvimos a Rain sin armas, despues a Rain con espada, luego Rain sin espada, Rain con Katar, si, esa cosa de la mano se llama Katar, y ahora Rain con Báculo Magico a la maguito Sonrex. Te imaginas que el río Street Fighter, en algunos juegos de repente trajera la metralleta nada mas porque si, no tendria sentido, verdad? Entonces, cuando uno de los pocos personajes que siempre tiene identidad y elementos constantes y reconocibles, como es el caso de Johnny Cage, los pierde, la verdad es bastante triste. Y si, estoy hablando de Johnny Potter y la energia verde desapareciera. Como no recordaras, si viste mi cobertura sobre el Kombat Cast, Johnny Cage regreso siendo un personaje COMPLETAMENTE diferente, por lo menos a nivel de gameplay, y digo, si tenia que convertirlo en un personaje de Rush, entiendo que quieran eliminar sus proyectiles, pero por Dios, no le quite su energia verde, la verdad, el nuevo efecto, mas bien parece que lo esta persiguiendo una encambre de abejas o algo por el estilo. También esta el caso de Mileena, la cual es quizá el personaje femenino mas reconocible de la saga MK, no mi favorita, pero definitivamente la mas reconocible y popular. Y parte de esta popularidad se debe a su contraste, una salvaje bestia feroz, en el cuerpo de una sexy y voluptuosa ninja, la bella y la bestia en un paquete 2x1 para nuestra comodidad. Sin embargo, en el nuevo universo de MK1, Mileena ya no es el retorcido experimento de clonacion genetica de Shang Tsung, el cual era el contraste perfecto entre el horror y la belleza. Ahora solo es una princesa enferma, asi que ahora, en lugar de ese extraño contraste entre miedo y deseo, debemos sentir tristeza por ella? Ademas, y esto es muy debatible, pero a mi sus nuevas mandibulas de Vampiro de Blade, la verdad lo terminan de convenciarme, pero claro, se que algunos de ustedes andan muy calientes y pues digamos que igual se lo pensarían, verdad? Pero, lo que SI no puedo perdonar, es la desaparición de la trama de Enra en la historia de Smoke, que de hecho era una de las razones por las cuales yo y muchos otros queriamos verlo regresar en MK. Ahora Smoke ya no es una criatura metologica hecha de vapor y humo que habia poseido el cuerpo de un niño tras una ceremonia oscura, ahora es un tipo normal que hace trucos de magia con humo, no se si solo es mi imaginacion, pero parece que estan quitando TODOS los aspectos divertidos y creativos de estos personajes, volviendo los mas simples y genericos, no se, siento que esta totalmente en contra del ADN de MK, de hecho, se siente como si detras de cada decision, tuvieramos encima a un ejecutivo de Warner, decidiendo que puede o no ser mas comercializable, y hablando de tener algo encima TODO el tiempo, cameos en TODOS los modos. Desde su primera aparición en 1992, MK SIEMPRE ha sido una saga enfocada en el combate uno contra uno, SIEMPRE, y si bien en juegos pasados como MK9 tuvimos un modo tag team, y en MK11 podiamos utilizar las habilidades de otros personajes para aumentar los combos, eran solo eso, EXTRAS. El asunto es que en MK1, los Cameo Fighters estan presentes en TODOS lados y en TODOS los modos. ¿Quieres pelear una batallita normal con tu amigo que esta sentado en el sillón al lado tuyo? CAMEO. ¿Quieres jugar en el modo competitivo? CAMEO. ¿Quieres descubrir la trama en el modo historia del juego? CAMEO. Y es ahi precisamente en la historia donde se sienten mas fuera de lugar que los metan, va a ser imposible que tengamos una dramática batalla final uno contra uno, que de hecho es como siempre termina la historia de TODOS los MK, porque siempre tendras al mal tercio ahí pegado y sin dejarte solo en ningun momento. Y si bien podiamos pensar, hey, no hay problema, seguro habran modos para un solo personaje, pues no, ya dejaron claro que los Cameo estaran en TODOS los modos, pero hey, no hay problema, seguro con el tiempo haran modos para un solo jugador. Pues no, porque eso no es posible, los Cameo Fighters estan unidos a TODAS las mecanicas de gameplay del juego. No solo estan integrados en los combos de los personajes, sino que las mecanicas como el agarre frontal o incluso mecanicas defensivas como el breaker, no existen sin el Cameo Fighter. Incluso los supermovimientos de este juego, en este caso los Fatal Blow, no existen para un solo personaje, y mas bien TODOS, tanto los personajes jugables como los Cameos, solo tienen medio Fatal Blow. Lo peor de todo, es que incluso si te pones en huelga y no los utilizas durante todo el round, apareceran al final del combate, para compartir o mejor dicho, para robarse la gloria, poniendo su carota de satisfacción, pese a no haber hecho absolutamente nada. Y hablando de las caras de los cameos, LAS CARAS DE LOS CAMEOS, mejor dicho, los graficos en si. Lo dije desde que vimos el primer trailer, y si vi las animaciones en medio de los combates se ven BASTANTE bien, cuando la camara se acerca a los rostros de los personajes, especialmente en las cinemáticas de historias, estos rostros se ven BASTANTE feitos. Las caras de los personajes se ven MUY básicas si las comparamos con otros juegos nuevos, pero mas notorio aun, se ven MUY mal si las comparamos con Mortal Kombat 11, el juego ANTERIOR de la serie y el cual, aunque ya tiene 4 años que salio, se sigue viendo INCREIBLE, especialmente en el departamento de las caras, las cuales eran UNICAS y DIFERENTES entre si, y donde cada personaje tenia personalidad, al mismo tiempo que se veia MUY MUY SEXY. Digo, chequen este video donde muestro los actores de captura facial y el increible resultado que nos dieron en Mortal Kombat 11, SOLAMENTE no te vayas a enamorar, porque en serio, pura gente guapa. En cambio, en Mortal Kombat 1, los modelos de las caras se ven artificiales y genericos, incluso como alguien por ahi comento, parecen salidos de los sims, y si bien algunos como Sub-Zero se ven guapetones, la mayoria se ven MEH, excepto en el caso de los cameo fighters, los cuales se ven FATALES. Digo, solo ve las caras de Sonya y Jax. Quien les hizo eso? Igual, al igual que en el caso del ENORME DAÑO, espero que esto pueda ser corregido o por lo menos mejorado antes de la salida del juego. Hay que recordar que en Yosti 2 hubo algunos cambios muy drásticos, los cuales ocurrieron casi en el ultimo minuto. Digo, solo miren la cara de Aquaman antes y despues, y no me digan que no se dejaron minimo unos 30,000 dólares con el cirujano plastico. Y hablando de la calidad grafica, que no este en PlayStation 4. Esto es lo que mas les molesto a ustedes, o por lo menos lo que mas respuestas tuvo en mi pregunta. Yo siendo el asqueroso privilegiado que soy, la verdad muchas veces estoy de acuerdo en que los juegos abandonan la generacion pasada, sobretodo cuando evidentemente, el tener que programarlo para una generacion anterior, termina limitando su potencial. Hemos visto muchos juegos que las compañias intentan forzar para generaciones pasadas, obviamente para poder vender MUCHAS mas unidades, pero por las mas limitaciones graficas, terminan llenas de bugs o cosas peores. A veces lo consiguen, y muchas veces terminan rindiéndose a medio desarrollo, como fue el caso de Mortal Kombat X, el cual originalmente tambien iba a salir en PS3, pero despues de MUCHOS problemas tecnicos, los cuales incluso retrasaron la salida de la version para PS4, termino siendo CANCELADO. En el caso de Mortal Kombat 1, si por cuestiones graficas u otra cosa, decidieron que era IMPOSIBLE que una PS4 ocurriera, lo entenderia, pero entonces, PORQUE DEMONIOS, va a aparecer en la Nintendo Switch? Digo, no tienes que saber MUCHAS especificaciones para darte cuenta de que una es mas debil que la otra. Solo fíjense en Mortal Kombat 11, para PS4 y Nintendo Switch. Digo, la version para Switch no se ve TAN mal, pero si se nota MUCHO la diferencia con la version para PS4 que, sin duda, sigue siendo el juego de peleas con los MEJORES graficos para esa generacion. Y si, si nos ponemos TECnicos y hasta que se confirme una Nintendo Switch 2, la Switch es UNA consola de nueva generacion, pero porque a demonios meterse y recrear todo ese cero para poder hacer una version para Nintendo Switch, cuando una version para PS4 deberia ser MUCHO mas facil de adaptar y sin tener que perder tantos detalles? Esperemos que Warner y NRS se den cuenta de que todavia queda MUCHA gente que no ha podido o no ha querido saltar a la nueva generacion, y que aun asi quiere jugar el proximo Mortal Kombat, por el momento es todo, como veras, no TODO es perfecto en el horizonte de MK1, pero tenemos que esperar los proximos trailer y las proximas pruebas para ir viendo que cosas MEJORAN antes de la salida de este proximo juego. Recuerda que el viernes 21 tenemos una nueva revelacion de personaje femenino en el juego, y que ya tengo algunas teorias de QUIEN podria ser y PORQUE, pero en lo que llega el viernes y platicamos en directo, dime, como ves las cosas que puse en la lista, exagere o me quede corto con alguna de ellas, y lo mas importante, cual es la cosa que MENOS te gusta de todas las que has visto hasta el momento de MK1 y PORQUE? Déjame tu respuesta sin un fuerte like, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, echame la mano con un SUPER gracias si te sale el corazon y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil